Ahora vas a flipar, o sea, mira esto tío Antes de empezar con el vídeo os quería enseñar esta pedazo de tienda La cual os recomiendo para estas novedades, para hacer cualquier tipo de compra Y deciros que tendréis un 5% de descuento en cualquier cosa que compréis Mismamente si por ejemplo escogemos una cuenta de Minecraft Premium Podemos aplicar el código de descuento de Kiron Que en este caso es mi código de descuento Vamos a darle a finalizar pedido Y en código de descuento vamos a poner en mi código de descuento que es Kiron Y lo vamos a usar el cual nos proporcionará un 5% de descuento Y está muy pero que muy guay Así que aprovechad la página, espero que os guste y adentro vídeo Muy buenas a todos chavales, soy Kiron y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos con el señor Duki Y deciros que estamos de nuevo en Solvillan Antes de nada mil likes para el próximo vídeo Y deciros que hoy vamos a investigar una cosa muy pero que muy 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 interesante Que todavía no habéis visto y es que ya está implementada la nueva dimensión del nether Y yo tampoco lo sabía ¿Y tú Duki? Yo tampoco lo sabía pero déjame decir hola ¿no? Tío, es verdad, no te dejo decir hola Aquí está Duki, no, 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 no Joder, que educación la mía ¿no? Que no te dejo ni decir hola, me cago en la puta tío Si es que madre mía Yo no sabía nada de lo del nether cabrón, o sea, ni puta idea Pues sí, o sea, hay una nueva dimensión que de hecho la tapé para que nadie la encontrase Antes que yo la grabase porque la encontré ayer, ¿sabes? Oye, no me deja entrar el nether, mira O sea, no sé por qué, no me deja entrar ¿No te deja entrar? Pues vamos a mi portal si quieres Para, 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 para Mira, a ver, mira A ver, no puedo tío ¿Qué haces? Nether ¿Pero cómo que no puedes entrar? No te entiendo Ya, pon F5 ¿Cómo que pon F5? A ver, ven Ven a mi portal, ven a mi portal ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué me, no te entiendo? ¿Qué me estás haciendo? ¿Me estás troleando? ¿Qué coño, tío? Porque tienes la puta capa de un portal de Zen, cabrón No, no, no te entiendo nada Pero que, ¿para qué necesitas una capa de Zen? Tú la tienes, tú tienes una capa con un portal Me cago en tu puta cabeza ¿En serio? Pues yo no la veo, tío ¡Que me mata el zombie, cabrón! Te mato yo ¡Hijo puta! ¡Para, para, para! A ver, vamos a hacer una cosa Me voy a poner aquí, voy a regenerar la vida Y voy a cargarme al mini zombie ese, tío Me cago en el mini zombie como los odio, tío A ver Toma, ya está, a la mierda ¿Y tú qué? ¿Tú qué quieres matarme o qué, tío? ¡Abra, abra, 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 abra! Te voy a meter un guantado con la espada Para ver, vamos a ver la nueva dimensión del nether Que como estaba diciendo Lo que he hecho ha sido taparla Porque hay una subida que ya habían hecho Pero no habían encontrado nada Y el nether es normal Hasta que encuentras la zona De la nueva dimensión Que es lo guapo, ¿vale? Así que cuida, no nos empujamos ahora ¡Oh! ¡Al Dios! Se han cambiado esto otra vez, se han cambiado esto otra vez ¿Tienes bloques? Dime que tienes bloques Eh, no ¿No tienes bloques? ¿Tú tampoco? No Tomámonos a por bloques Ostras, ¿pero esto qué es? Hostia puta, chaval ¿Pero qué cojones? Espérate, espérate Era por... Hostia, ¿pero qué han hecho? ¿Qué the fuck? Y ahora te metes a... Ah, no sé si vale Pero qué cojones ¿Qué han hecho ahí, tío? ¿Qué han hecho? ¡He perdido! ¡He perdido lo que había hecho! No jodas, tío ¿Has frío todo? No, pero es que... A ver A ver, igual era por aquí Espera Ah, sí, era por aquí Bueno, acabo de pegar a un cerdo, ¿eh? Vale ¡Ostras, GG! Yo llevo bloque Me he ido al mundo normal Y llevo bloque ahora Vale, es que yo he visto el cerdo Y he dicho, le pego, tío O sea A tomar por culo Le he pegado así sin más sin pensarlo Y luego he pensado, mierda Pero si los cerdos estos Son los que vienen a por ti, ¿no? O sea Vale, GG ¿Dónde estás? Vale, espera Voy a volver para atrás Porque es que Lo que han cambiado Ha sido el portal de sitio Que no sé por qué huevos lo han cambiado Y ahora cuando entramos Aparecemos ahí, tío What the fuck ¿Tú entrabas por este portal? No Bueno, sí Entraba por este Porque daba igual por cuál entrase, ¿sabes? Porque me llevaba al mismo sitio ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo tengo el portal El portal Vale, vuelvo, vuelvo para allá Hostia Tengo el salto automático Puesto Vale, ahí está Quitado Perfecto Venimos por aquí Vale, te veo La cosa es ¿Qué hacemos, tío? Vale, ven por aquí Ven por aquí Vamos a venir por aquí Madre mía, chaval Vaya por la puta cara O sea, yo no había entrado nunca al nero Y he visto esto Y me he quedado flipando Yo es que he flipado, tío Porque se lo han cargado A ver Pero como es la nueva dimensión Esa que dice La nueva dimensión Mira, lo encontró, lo encontró, lo encontró Aquí estaba, aquí estaba ¡Uh! ¡Vamos! No me echas Mira, mira, mira Está aquí, está aquí, está aquí Mira, aquí Lo he escondido yo perfecto ¡Vamos ahí, Duque! Dios mío Pensaba Dios que me muero Pensaba que no la iba a encontrar nunca Tío, vaya chorra que acabo de tener en verdad La hostia Vas a flipar Vas a flipar Cuando veas La nueva dimensión Del Nether, Duque Vas a flipar ¿Qué hay? Es muy bestia Es muy grande Hay unas montañas gigantescas Y es que Es que mola un montón O sea, visualmente Es brutal O sea, vas a flipar Y el daño también es aguapa Hay que, hay que Pues sí, claro Hay daños Pero no sé No sé cuánto de grandes son No sé si hay construcciones nuevas En el Nether No tengo ni idea Realmente Como te digo No la he inspeccionado todavía Así que no lo sé Hay hasta arcilla marrón Tío O sea Va a molar un montón En la nueva dimensión Porque es que yo me quedé flipando Cuando la vi Me quedé flipando Tío, o sea Ahora vas a flipar O sea, mira esto Tío Mira el suelo Mira el suelo Y mira esto Tío Vamos a bajar por aquí ¿Vale? Para bajar a la parte de abajo O sea Lo que tiene Lo que tiene Esta No, no, no Es la nueva dimensión Del Nether de Survilán O sea Es Survilán esto Tío Vale Esta bajada La hice yo el otro día Vale, ayer Mientras Pues mientras Me encontré esta zona Así que cuidado Vamos a bajar por aquí Mira como mola Todo lo que es el suelo ¿Sabes? O sea Vale Lo que no sé Lo que no sé Es por dónde podemos ir ahora Si investigar la fortaleza O bajarnos al suelo Y investigar por el suelo La fortaleza A lo mejor nos lleva algún lado guapo ¿No? La fortaleza Lo que yo pude conseguir El otro día Fueron un par de varitas Vamos a venir por aquí Vamos a venir por aquí Fueron un par de varitas De blaze Que si no recuerdo Aquí delante Tengo el spawn de blazes Así que vamos a venir por aquí Y vamos a ver Si encontramos algo interesante A ver Ahí están los blazes Perfecto Vamos a bajar por aquí ¿Sabes que vamos En la mierda de armadura Los dos, ¿no? Sí, vamos Vamos un poco en la mierda Pero los blazes los tapé No te preocupes Y por aquí No sé si hay algo más Vamos a investigar O sea Es que el nether Lo que tiene es que Es una locura Al suelo O sea A mí me pone súper nervioso Porque es como que Mola mazo, tío O sea Hostia Que hace por allí Un de hecho de parkour, chaval ¿Dónde, dónde, dónde? A ver hasta dónde llegamos Es que es que en verdad Es que en verdad Míralo, tío Míralo O sea Vamos, vamos para allá Vamos para allá Vale, vamos para allá Yo estoy aquí ¡Oh! ¡Qué susto, cabrón! ¡Qué susto! Vale, espérame, espérame, espérame Que como, cabrón Voy, voy, Duki ¡Oh! Vale, no se puede parar de correr, ¿vale? Vale, vale Pero tú, ¿dónde estás? Espérate La puta madre De atrás tuyo ¡Ah! ¡Uh! ¡Vamos a caer, cabrón! ¡No, no, no! Frena, 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 frena ¡Frena! ¡Hostia, puta hogar! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Me estoy disparando a las cabrón! ¡Duki! 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 Me ha matado Me ha matado a la lava, cabrón ¡Duki! ¡Me ha matado! ¡Que me está disparando, cabrón! ¡Hostia, hostia! Me ha matado a las bolas, cabrón Hicimos mal metiéndonos ahí, tío Tío, mis cosas He perdido todo, cabrón ¿Pero qué tenías? ¿What the fuck? O sea, tenía espada de hierro Y yo qué sé Comida La comida que me acabo de dar, cabrón ¿What the fuck? Nos hemos jugado mucho metiéndonos ahí, tío Tío, puta madre, tío ¿Y dónde? ¿Es ponerlo en un sitio? Que solo hay lana O sea, solo hay ancillas marrón No hay nada ¡No, Duki! ¡Duki! ¡Duki, no! ¡Uh! Me acabo de desconectar Tengo todas mis cosas Y me cae la lava ¿Dónde, dónde, dónde estás? Me acabo de desconectar Me cae la puta lava Vale Eh... Mierda, 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 mierda Eh... Espérate, espérate, espérate ¿Qué hago, tío? Me acabo de desconectar Estaba a dos corazones, tío A ver, si no sabes dónde han muerto Está chungulado No, no, muero en la lava Muero en la lava Sí, sí, pero en plan Si llegas a dónde estás Yo voy, te pongo un bloque Y te salvo Pero si no Voy a tomar por culo No me jodas, no me jodas ¿Está aquí dentro del semidor? Eh... No Me cago... ¿Está Dagar? No ¿Está Noni? No Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Me cago en la puta Hostia, ¿cómo vas a pillar, cabrón? Voy a perder todo Ya está, tío Ya, asúmelo a un muerto Ya, a tomar por culo ¿Entro o qué hago, tío? A ver ¿No te da tiempo a salir Y a morir en la obsidiana? Ni de coña Ni de coña Me quedaban dos corazones Ni de coña, ni de coña ¡Jajaja! ¡Le contó a mires, hijo de puta! ¡Mi espada de huevo! ¡Cuatro espectro ignio, joder! Tú no deseas que conseguías comida gratis Pues mira, ya te va a costar un poco más conseguir comida Con el cine de saco Yo tenía un stack de pollos, tío ¡Ostras, chaval! No me lo puedo, tío No me lo puedo por nada A ver Tomad por culo, cabrón A ver, voy a entrar, voy a entrar, ¿vale? Voy a intentar salvar algo A ver ¡Vamos! Voy a tirar la espada según entre, ¿vale? ¡Vamos! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Uno! ¡Estoy entrando, estoy entrando, estoy entrando! ¡Espada, fuera, fuera, fuera! ¡Oh, salí, salí! ¡Oh! ¿Sí? ¡Sí! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Sali, Duki! Y las cosas al morir me explotaron Y salieron disparadas y caieron en la lava delante mía ¡Joder! ¿Pero no ha salvado nada? A ver, aquí te pego, aquí te pego en la perdedada No me lo puedo creer ¿No? ¿No ha salvado nada? ¡A tomad por culo, Kiro! ¡Me cago en la puta, Duki! ¡Joder! ¿Te aparece y muere y aparece en la lava? ¡Me te pego en la lava, me te pego en la lava, tío! ¡Duki, no sé dónde estoy, estoy perdido! ¡Yo tampoco! ¡Haté te pego a otras coordenadas más antiguas que hayan muerto o algo! ¡Me ha te pego a un maldito sitio random, tío! ¡Sí! ¿Con artilla y cosas de esas? ¡No me jodas, sí, tío! ¡Que no me jodas! ¡No me jodas, Duki! ¿Qué hacemos? ¡Duki, que estoy perdido en la nueva dimensión esta, tío! ¡Haté te pego a otras coordenadas o algo, tío! ¡Pero a qué coordenadas no tengo más coordenadas en el chat! ¡No! ¡No me jodas por culo, tío! ¡Se va a la mierda, tío! ¡Duki, Duki! ¡Duki! ¿En qué coordenadas estás? Estoy en coordenadas 130, 54, 108. ¡Hostia, chaval! ¡Yo estoy en el 0, 0! ¡WTF! ¡Me hace que pegar 0, 0, 0, 0, 64, 0! Vale, voy a intentar ir al 0, 0. ¡Lol! ¿Qué cojones? Acabo de ver que hay en el 0, 0 de Minecraft. ¡Nada! ¡Nada, no hay nada! No puedo correr, no tengo comida, no me lo puedo creer. Yo tampoco, yo me he muerto, tío. ¿Qué hago, Duki? ¡Madre mía! ¡Vaya mierda, tío! O sea, ¿pero por qué se te ocurre irse a la lava? A la nueva dimensión sin armadura y sin nada. Sí, pero ¿pa' qué te vas a donde hay obsidiana y lava, tío? ¿A qué se le ocurre? ¡Pero si fuiste tú el que dijo lo de la carrera, hijo de puta! ¡Yo lo quería! ¡Era muy arriesgado! ¡Duki! ¿Para qué me haces caso, cabrón? ¡Nada sé, joder! Me cago en la puta nueva dimensión, tío. Y ahora encima estoy en un charco enorme, tío, en el que hay obsidiana por el medio. Y no sé qué hacer porque no tengo a dónde ir, no tengo cosas, no tengo comida, no tengo nada, tío. ¿No te coordenadas estás? Estoy en las coordenadas. Hay cuatro dedos aquí delante mío. ¡350, 70, tío! Así que te ha ido más lejos. ¡No, y me vuelvo a caer! ¡Y me vuelvo a caer en la puta lava, tío! Mira, ¿sabes qué? Que le voy a meter un puño al zombie, tío. Ya está. Le he metido un puñetazo al zombie, tío. Me da igual todo ya. Y que me persigan si quieren, tío. Que no puedo correr, tío. ¡Oh, una fortaleza, una fortaleza, una fortaleza! Vale, a ver, voy a ver si consigo llegar a ella. Creo que los zombies... Creo que los zombies no me siguen. ¡Hostia! Vale. Acabo de aparecer donde morimos la primera vez los dos. ¡No, que tengo un muslito! ¡Que me muero de hambre, cabrón! ¡No! ¿Que me muero de hambre? ¿Que estoy a la de la fortaleza? Muere si vuelve a aparecer con las coordenadas, cabrón. Que no, que no, que no. Ah, ah, ah. No, pero luego me te pega otras. Y hay dos withers aquí. ¡No, me viene un wither! ¡El wither corre! ¡El wither corre mucho, cabrón! ¡No! 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 ¡Me pega, me pega, me pega, me pega, me pega! ¡Duki! ¡Ugh! ¡Me dio muslito, cabrón! ¡Me dio muslito, cabrón! ¡No puedo correr, joder! ¡Mike! ¡No! ¡Me he pegado una hostia! Pero muere, muere en una sola segura y te vuelve a, a, a revivir ahí. Si no te va a la mierda, cabrón. Voy a morir aquí, voy a morir aquí, voy a morir aquí. Me muero, me muero, creo que me muero, creo que me muero, creo que me muero, creo que me muero. Vale, cuatro corazones, no me ha percibido el wither ya. Vale. Cuatro corazones y medio. ¡Dime, dime, dime! ¿Te acuerdas en donde hemos muerto la primera vez? ¡No! ¿Que estaba cerca del spawn, me refiero? No me acuerdo. Pero, plan, que estaba cerca del spawn, ¿no? Sí. Tú me has dicho que están las coordenadas trescientos y pico, ¿no? Sí. ¿Sabes cuáles son las coordenadas de donde está el portal? ¿Cuál? Menos tres mil, cabrón. ¿Menos tres mil? Menos tres, menos dos mil ochocientos, cincuenta, doscientos. ¿Pero qué me estás contando? Vaya puta mierda, tío. Menos tres mil, what the fuck. Sí, 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 por la puta cara, chaval. Vale, a ver, me he pegado otra vez a la fortaleza y tengo toda la vida, o sea, toda la vida y todo esto, ¿eh? Vale, perfecto. Ahora el tema es cómo nos encontramos tú y yo. Pues yo estoy en menos tres mil, o sea, que chulo tema. Vale, encontro un cofre, encontro un cofre con tres de iron. Vale, a ver, tío. A ver, ¿qué coordenadas me has dicho que estás tú? Estoy en la fortaleza y estoy en coordenadas. Otro cofre ahí. Eh, doscientos setenta, sesenta menos cien. ¿Doscientos setenta? Un legendary blaze, what the fuck. Hay legendarios en el nether. No jodas. Un legendary blaze. ¿Y qué dropeará un legendary blaze, tío? No talo. No sé, ¿con qué? Ah, no, ah, no. ¿A puñetazos o qué? Vale, me has dicho doscientos setenta. ¿Y la última? Doscientos setenta y la última menos setenta y cinco. Un legendary blaze, what the fuck. Vale, a ver. Tengo aquí también verrugas, creo, si no me equivoco. Sí, verrugas, voy a coger las verrugas, ¿vale? Legendary blaze, madre mía. Legendary blaze. Pero mátalo. Mátalo con la mano o con algo. Mátalo a ver. No puedo, ¿qué? ¿Cómo voy a matarlo con la mano? Que tiene cien de vida, fijo. A ver. Hostia, pero ¿lo has visto? ¿Tiene algo especial? Claro, los legendarios suelen tener cien de vida siempre. A ver. A ver, prefiero, tiene una cabeza, tiene... O sea, es como un blaze normal, ¿no? No lo sé, no lo sé, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. Vale, a ver. Tengo aquí esto. Vale, estoy cogiendo todos los cofres, que hay un montón de cofres por la fortaleza. Vale. Dos diamantes, dos diamantes. Vale, a ver. Vale, y ahora voy a intentar, ahora voy a intentar encontrar al blaze. Vale, a ver. Eh, ¿dónde estás, blaze legendario? Blaze legendario. ¿Te imaginas ahora que tiene cinco cabezas, tío? O sea... Está con tu espada, cabrón. ¿Te imaginas que está con mi espada, tío? Sí. Vale. Oh, yo estoy en la fortaleza. Estoy en la fortaleza. Vale, me voy a morir, 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 ¿eh? No mueras, cabrón. Vale, blaze legendario me lanza cabezas de Wither. ¿Qué tienes? WTF, me lanza cabezas de Wither. No. Ah, hay un bloque de slime. ¡No, no, no! Un bloque de slime magmático. No, 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 no. Vale, no, 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 no. Vale, cojo el cofre. Tres diamantes. What the fuck, tengo cinco diamantes. ¡No! Como por el culo, porque aparece, 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 corre, que si no te explotan las cosas. Vale, 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 vale. Les cojo, les cojo, les cojo, les cojo. Y me voy, me voy, me voy. Cinco diamantes, vale, perfecto Vale, vale, te necesito Tengo un mechero, pero con el mechero no puedo hacer nada, ¿eh? A ver Eh, tengo aquí delante al Blaze Ah, no, ha desaparecido, ha desaparecido, tú No jodas Claro, desaparece cuando me voy yo, tío, no No, cabrón No, tío, al morir me ha desaparecido El Blaze legendario, tío Me cago en el Blaze legendario de mierda, cabrón Tu suerte, cabrón Pero, pero, ¿qué capítulo más fail, cabrón? Tu tomas por culo el 4, tomas por culo el Blaze Me cago en la nueva dimensión que me ha hecho perder Absolutamente todo, tío Vale, yo estoy en la colonnada 150 menos 100, ¿eh? Yo, yo ya no sé qué hacer, yo creo que lo voy a dejar por aquí, ya Duki, no quiero, no quiero perder Más cosas, no quiero perder estos cinco diamantes que me encontré En la fortaleza, tío Y la cosa va a ser ahora, llevarlos para casa La cosa va a ser como vuelvo ahora, tío, o sea Creo que no voy a poder volver Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado el episodio Y nos hemos pasado la mitad del episodio de Duki y yo sin poder vernos literalmente Porque la nueva dimensión nos ha perdido Pero bueno, lo he dicho, espero que os haya gustado Espero que os haya molado un montón este capítulo Y si es así, pues volveremos a investigar Cuando estemos un poco más chetados La fortaleza, cuando tengamos armaduras, espadas Y esas cosas que nos ayuden a defendernos Y a sobrevivir Y bueno, lo he dicho, espero que os haya gustado Reventar la botoneta y compartirlo con todo el mundo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! Que cago en la puta, he perdido todo, tío Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like ¡Suscríbete al canal!